Pim, 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 pim. ¿Vos tuviste cuenta que...? ¿Qué, boludo? ¿Que la intro dice esto? Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, se lo sabe. Yo me di cuenta re grande, tipo, cuando vi la película de Michael Bay. Ah, ¿sí? La live action. Cuando cantan los chabones. No, yo lo sabía. No, yo lo sabía. Claro, porque en español era... Llegan las tortuganillas. Yo tenía cassette. ¿Ves? Esto lo podríamos haber grabado ya. Yo estaba grabando. Hija de puta que soy. Mucho se viene hablando de lo que es la nueva serie de figuras de las tortuganillas de Playmeds, que se volvió a reeditar en el año 2022, que bueno, este año ya llegó a la Argentina. Se están agotando, o no sé si se están agotando o la gente está acumulando, la verdad que no lo sé. Yo pude adquirirlas porque, nada, son mis figuras favoritas y las quería tener. Obviamente son súper económicas, valen 11 lucas. Acá estoy con... ¿Cómo te puedo presentar? Pará. Soy un chabón, pará. Artista. Cosplayer. Pintor. Cantante. Toca la guitarra. ¿Qué más? ¿Qué más? Modelo. ¿Modelo? Ah, ¿siste modelo? ¿Fuiste modelo? De hecho, sí. Entré en la agencia de modelos. Pero me fui. Mira qué bueno. Cualquiera de Valencia. Esa. Esa. Tres para usted la hora. Pará, también estudié peluquería, chocolatería. Si querés, me metemos más. Chocolatero. No, pero sí. Eh... ¿Qué más? No lo sé. Tú dime. Tore, ahora es un genio, tipo coleccionista. ¿Qué más? Un chabón es multiorquesta. Multiorquesta. Listo. No, vamos en serio, dale. Eh... Estoy con Derek, fanático de... Bueno, coleccionista y fanático de las Torturas Ninjas. ¿Qué onda? ¿Qué opinás sobre esto? ¿Qué te pareció? A mí me encanta, vale. O sea, me pareció buenísimo que haya venido esto a la Argentina, como antes. Es muy bueno, boludo. Sí. Es muy bueno. Pero vos que sos un coleccionista de... Él, por ejemplo, tiene las que son las figuras... Eh... Estos son tipo nacionales, ¿no? Estas son la versión nacional, las viejas de esa época. Sí. La versión nacional. Y... ¿Qué onda? Podés comprar las dos Tortugas. Sí, está buenísimo. Ahora le hacemos una comparación, pero más que nada quería presentarte. Eh... ¿Vos qué onda? ¿Las comprarías? ¿Qué opinás? Acá tenemos tres. Justo para mostrar. Sí, a ver. Yo compraría las cuatro porque no son las clásicas clásicas. No son tipo la primer wave. Son otra wave que es la que esa... Que se abre el caparazón y se ponen las armas. Sí. Tipo, esas no... Se les puede meter las... Claro. Las armas por detrás. Y el arte está bueno. El arte está buenísimo. El arte del dibujo, digo, que muestra como que realmente está usando esas armas. Está usando esas armas. ¿Y qué opinás sobre esto? Es medio invasivo. Es como que... Sí, sí. Un poco, pero bueno. Como que... Sí, tipo, bueno. Es lo que hay. Igual que lo de la FIP, viste. Rincha pelota. Pero bueno. Qué sé yo. Pero dice Playmates. Sí. Eso también es importante. La de acá, nacional esta, no decían Playmates. No. Pero mirá. Esta es lo de la FIP. Esta es cosa viejo. Pero... Bueno, qué sé yo. No sé, digamos... No dice Playmates. Para mí, son espectaculares. Qué sé yo. Mirá atrás, mirá. Me re gustan. Las gráficas son casi iguales. Tipo, acá tenemos la historia de los dos. Son iguales. Acá dice Nickelodeon también. Bueno, porque el Nickelodeon compró los derechos. Pero... Son idénticas. Obviamente, el precio es lo que cambia estas figuras. Capaz que una sola de estas figuras te sale 50 mil pesos actualmente o más. Me estoy dando cuenta que está todo en inglés. También como esta. Sí. Son subnacionales. Pero sin embargo, cada vez es Made in Taiwan. Ah. Viene ahí. Sí, digamos. No sé si eran fabricadas acá o qué onda, pero... Acá porque las tenés... Son... Son dos tortugas distintas, pero... Pero ves la diferencia. Una... Trae la pizza esta loca. Igual, como te digo. Son dos versiones distintas, ya de por sí. No, no son tipo la primera wave esta. Que sería esta, ¿no? Muy buena. Sí, pero... Fijate el pintado. No, soy... De... Esta está perfecta, ¿no? Es muy perfecta. Y esta no. Ves que tiene... Tiene detalles. No está bien pintado. Ves que está mal pintado acá, ahí. Sí, tiene unos detallitos. Que bueno. Nada. También la hace como... Tiene ese atractivo. Tiene como todas las armas, ¿viste? Sí, posta. No, es una muy buena compra esta la que hiciste vos. Eh... Tenerlas. Me parece un golazo. Y acá tenemos al enemigo más icónico de ellos. Bueno, acá sí. Son igual. Estas son... Serían la misma figura literal, ¿no? Sí, tal cual. Literalmente. Salvo, bueno, el color de las armas. Pero... Ves. El color de las armas es diferente. El cartón es igual. Mirá. Sí, posta. Mirá. Esto lo estamos viendo ahora. Sí, sí. Yo saqué y dije... Para sacar estas figuras tuvimos que sacar un vidrio medio complejo, pero... Shredder. ¿Las armas creo que son iguales? Sí. Sí. Pero solo que uno es negro. Eh... No, esto trae... Ah, no. Tenés razón. Porque esto es como una especie de... De... De cosas de armas, árbol de armas. Sí, árbol de armas. Nada más es como... Pero son las mismas. Sí, son idénticas, es verdad. Y el Shredder es igual molde, pero está... Es distinta... Es como está pintado. Esta lambrera... Ah, lambrera tiene unos piquitos, sí. Esto también. Sí, sí. No, es igual. Salvo igual el pintado, que las cejas están bien y acá están como muy exageradas. Acá está más exagerado, pero... Eh... Claro, esta figura está como bien pintada. Claro. La tela... Dos. La tela se nota que distinta. Más, más. Claro, esto es una reedición. Claro, esto es una reedición. Mejorado. Sí, tal cual, todo mejorado. Y esta es como la versión de esa. Pero me llamó atención eso, lo que habíamos dicho... Bueno, acá está lo de Playmets acá, pero acá no está lo de Playmets, porque obviamente es nacional, le sacaron eso. Pero... No, muy bueno, boludo. Muy bueno. Acá está la primera wave, eh. Sí, arriba igual, idéntico, la historia y lo que es la wave. Que son distintas las waves. Son distintas, sí. Los malos ahí. Y acá está la primera wave original, con Abril ahí. Sí. No, muy bueno. O sea, yo tengo a todos menos a Abril. Te faltaría esa, así que si alguien la tiene... Pero creo que en nacional no salió. Ah, no. Mirá esto. Mirá este detalle. El mutaje, ¿no ves? Ahí el color. Mirá el color. Y mirá en esto. Está muy bueno, boludo. Es como muy fluvo. Este es muy fluvo. Che, muy bueno esto, boludo. Es como que supera a la versión nueva los colores de acá arriba. Hasta te diría que si apagara la luz. Sí, tal cual. Supera. No, muy bueno. Qué loco, boludo, que hayan pasado 30 años y están perfectos. Este tiene una ficha de personaje. Y este, güey. Este no. Este tiene la wave. No, tal cual. Pero bueno, nos dimos cuenta de que más o menos son casi idénticas. Obviamente el precio varía porque, bueno, una tiene un costo adicional que es el tiempo. Y también, que era la que tenías cuando eras chico. Y esta es la actual que cumple un montón y vale. Cumple muy, muy bien. Aunque, ¿qué onda? ¿Qué opinas sobre la gente que compra para revender y esas cosas? ¿Te molesta? No. Pero, sí. En algún momento se van a terminar y van a valer más caro porque no van a haber más. Es el tema. Sí, tal cual. Tal cual. Claro, hay muchos que compran, compran, compran. Pero vos que tenés las originales, ¿comprarías esta versión de vuelta? Sí, yo compraría esta versión. Pero las Tortu, las cuatro. Las cuatro y compraría a Crank. Ah, Crank. Porque es un personaje que me faltaría. Claro. Y a ver, ¿cómo ves? Acá te muestra todo. Sí, yo creo que nada más. Sí, porque el Food Solid es como que re tranca. Yo ni lo compraría. Sí, no, no, no. El Crank. ¿Plinter tampoco lo compraría? Lo tengo, lo tengo. Bueno, me lo regalaste, me lo regalaste. No, pero tengo otro. Ah, aquí estoy. Ah, vos lo tenés y yo directamente. Sí, tengo el en la caja, ¿no? Yo te regalé uno. Sí, uno bootleg. Un re bootleg. Sí, buenísimo. Que es nacional. Pero está buenísimo. Lo nacional ya de por sí medio bootleg. Sí, sí. Pero es como que en esta época, estos con los cartones como que tenían la licencia, en tonomillas, porque no es Splayme y nada, pero podían, no sé cómo hacían en esa época. No, también. Porque este sí tiene tipo la licencia, este Splayme. No, esto tiene toda la, también hasta los requisitos tipo de seguridad, todo. Pero claro, esto en esta época tenía esto, ¿ves? También de la FIP. Lo de la FIP, sí. Es como que si tienen la FIP, ¿venían de afuera? De Taiwán, decían. Claro, sí, tal cual. Si tienen la FIP es de afuera. Creo, no sé si acá lo ponen los juguetes nacionales. Pero estos se decían que eran la versión nacional porque no era la versión que decía Playmates. Claro. O sea, venían, se ve que venían bootlegs de, como de China, digamos. Muy bueno, boludo. Y acá tenemos a, a Bebop, que está buenísimo, pero me, lo de la, el rosita de la cara medio que me la, me la baja un poco, pero... Estoy buscando a ver si dice Mad in China o algo así de estos. Igual todos se hacen en China, ¿ves? Son. Para mí son todos Made in China. Hong Kong. Sí. No, Playmate... Pero sí, obvio, obviamente. Made in China. Sí, son también China. Es como que Made in China y este Made in Taiwán. ¿Entendés? Claro, capaz que antes la fabrican allá. Loco, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente este, este video era, era más que nada compartir un poco con, con Derek, eh, el tema de las tortos nuevas. Porque, bueno, están como súper agotando y parece que es una exageración, digamos. Eh, que la gente salga a comprárselas sola por el hecho de que, eh, para acumularlas. Es como que chicos disfrútenlas, comprenlas, tranca. Y los que tienen, los que pueden y los que le gustan. Es un montón. Les gustan las tortugas, boludo, que hay que aprovechar. Yo las pagué 12 mil pesos. El precio sugerido para la venta es de 11 mil 500. 11 mil 500, 12 mil. Pero bueno, nada, en Mercado Libre ya hay precios como de 20 lucas o más. Me parece mucho. ¿Ya pasó? ¿Cuánto hacen? ¿Dos semanas? No hace tanto. Sí, nada. Y ya está agotado, ¿no? Mal, mal. Yo de hecho pude comprar estas en Kinderland. No, así vas a llegar porque seguro que en el día del niño van a volver a ponerlas. ¿Sí? Es así, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero bueno, básicamente era una comparación para que vean ustedes qué onda las nuevas y qué onda las antiguas. Son idénticas. Así que, si no las tuviste, si las tuviste cuando era chico y las querés tener ahora, es una súper posibilidad. Y son, para mí son muy económicas. Son muy económicas y están buenísimas. Así que chicos, bueno, gracias por ver el video. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Derek, que hace vivos. No, nada. De hecho hicimos un vivo hace poco. Dale. Sí, haces videos. Es un vivo que no está. Claro, bueno, sí. Por épico. Hicimos un vivo, pero no lo van a ver nunca. No lo van a ver nunca. Pero bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.